Han pasado 25 días desde que el gobierno de Nicolás Maduro detuvo al diputado opositor Juan Carlos Requesens. Lo acusan de atentar contra la vida del presidente por los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto con los drones. Sus abogados solo lo han visto un par de veces y no han tenido acceso a su expediente. Su familia no ha tenido oportunidad de encontrarse con él. Su padre, Juan Guillermo, asegura que esto se trata de un secuestro. Y nosotros como familia no lo vemos en el martes 7. ¿Desde el día que se lo llevaron? Desde el día que se lo secuestraron. Eso fue un secuestro. Al principio una desaparición forzosa hasta que apareció. Pero desde ahora esto es un secuestro lo que está pasando. Requesens es legislador de 29 años y padre de dos menores. Sigue encarcelado e incomunicado. La Fiscalía lo acusa de homicidio intencional calificado en grado de frustración, terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Entonces nuestra preocupación es la salud y la integridad de él. No sabemos cómo está la ahorita, ni qué condiciones se está recibiendo porque la comida se lleva. Se la están dando como esa, no lo sé. El padre del legislador cree que a Requesens lo han involucrado en este atentado porque es una de las voces más aguerridas desde la oposición política contra el gobierno. Estamos conscientes con lo que estamos lidiando. Es un estado narcodelincuente donde no hay estado de derecho. Anunció que recurrirá a organismos internacionales para que le apoyen en el caso de su hijo.